Imagina que te has pasado horas creando un diseño, pero que, una vez impreso sobre la camiseta, te encuentras con que los colores son diferentes a lo que se veía en la pantalla. ¿Cómo ha pasado esto y cómo arreglarlo? En este vídeo sobre la corrección del color vamos a hablar sobre ello. Hola, soy Gemma de Printful. A la hora de elegir colores para tus diseños, es importante tener en cuenta que estos pueden verse distintos sobre un producto real respecto a cómo se veían en la pantalla de tu ordenador. En este vídeo vamos a aprender por qué los colores varían de tu pantalla a tus prendas impresas, cómo solicitar muestras de color y cómo realizar correcciones de color respecto a esas muestras. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y sigue nuestros vídeos, te ayudarán a empezar tu negocio de impresión bajo demanda. Colores e impresión bajo demanda Con la impresión de TG entran en juego varios factores que afectan al color resultante en el producto final, como el tipo de tela, su color, cómo hayas hecho el diseño… Por esta razón no podemos garantizar una exactitud 100% del color que ves en la pantalla con el resultado final. No obstante, hay formas de hacer que los colores que se ven en tu ordenador sean lo más parecidos posibles a los que recibirán tus clientes. Vamos a ver cómo. Lo primero es familiarizarnos con dos términos básicos, RGB y CMYK. RGB son las siglas de rojo, verde y azul en inglés, y es el espacio de color utilizado por las pantallas de los ordenadores. Y un dato importante, en el espacio de color RGB verás más colores que en el espacio CMYK. Los archivos de impresión que expresan el color en el modelo RGB se pueden guardar en formato PNG, lo que les permite tener fondos transparentes. Por otro lado, CMYK significa cian, magenta, amarillo y negro, y es el parámetro de composición de color usado para la impresión. Pero los archivos de impresión con esta composición de color no se pueden exportar a formato PNG. Nuestras impresoras aceptan los formatos PNG y JPG y los convierten de RGB a CMYK por requerimientos del proceso. Si el diseño fue creado en RGB con colores que están fuera de la gama de CMYK, puede que la conversión afecte a los colores. Para evitar problemas, recomendamos que realices tus diseños en CMYK pero conviertas el archivo a RGB antes de guardarlo. Para obtener la mejor precisión, convierte el archivo a sRGB. De esta manera, los colores se mantendrán dentro de la gama. Para ayudarte a entender cómo se ven los colores, ofrecemos muestras de color. ¿Cómo pedir muestras de color? Una vez hayas iniciado sesión en tu cuenta de Printful, haz clic en Nuevo pedido en el panel de control. Lo encontrarás en la esquina superior derecha. Aparecerá una nueva ventana en la que tendrás que seleccionar una tienda si es que tienes más de una. Luego tendrás dos opciones de pedido. Puedes encontrar las muestras de color en la sección de pedidos de muestra. En muestras, haz clic en Crear pedido. A continuación, llegarás a una nueva página en la que podrás elegir un producto específico en Añadir producto o utilizar los enlaces en la parte inferior para seleccionar aquellos productos para los que puedas encargar muestras de color. Productos como camisetas, tazas, leggings y demás. Podrás ver que hay dos opciones para camisetas. Esto se debe a que los colores se manifiestan en las prendas blancas diferente a cómo lo hacen en las negras. Recomendamos que encargues las dos si es posible. Vamos a hacer clic en el enlace a la camiseta negra. Aparecerá una nueva ventana en la que una camiseta Unisex Premium sea añadida automáticamente con un archivo de impresión de una muestra de color ya situada centrada en el área de impresión. En esta ventana puedes seleccionar el tamaño y color de la camiseta, así como comprobar qué variantes del producto están disponibles en Estados Unidos y en Europa. Deberías encargar muestras de color solo para productos que tengan un área de impresión de 12x16. En otras palabras, todas las camisetas de hombre desde la talla S o las camisetas de mujer desde la talla XL. Los valores RGB son muy difíciles de leer en prendas más pequeñas. También puedes pedir muestras de color en otros productos de TG. En la ventana de edición, clica en Volver para seleccionar otro producto. Puedes encargar muestras de color para una selección de categorías de producto. Si quieres saber cuáles son, tan solo mira los enlaces de la parte inferior. Cuando hayas seleccionado todas las muestras que quieras encargar, continúa con el proceso como de costumbre. ¿Cómo hacer la corrección de color en tus diseños? He recibido mi prueba de color con base blanca en una camiseta negra. Como puedes comprobar, cada color tiene su valor RGB, que puedes introducir en Photoshop. A no ser que encargaros una muestra de color en base a los colores específicos que querías para tus diseños, recomendamos que uses la paleta de colores presente en la muestra de color predeterminada. Para este ejemplo, ya tenemos un archivo de impresión con un diseño sobre un fondo transparente. Algunas partes, como la sombra de la luna, perdieron contraste al imprimirse porque los colores tenían toros muy similares. Así que ahora vamos a ver cómo hacer una corrección de color basada en las muestras. Abrimos el archivo de impresión original en Photoshop y creamos una nueva capa donde vamos a situar los colores nuevos. Luego necesitas activar el panel de control en el que vas a insertar los valores RGB para los nuevos colores. Para ello, selecciona ventana arriba del todo y elige color. Ahora aparecerá este panel de color. Para cambiar este panel, clica aquí y selecciona RGB. Aquí puedes insertar los valores RGB de la muestra. También vamos a usar el cubo de pintura para aplicar los nuevos colores al diseño. Presta atención al panel que estará disponible en cuanto selecciones esta herramienta. Asegúrate de que la casilla junto a todas las capas está marcada. De lo contrario, rellenarás la capa entera con un solo color. Lo mismo se aplica a la casilla junto a Contiguo. Si está marcada, te permite aplicar el color en un único elemento. Si no la marcas, aplicarás la corrección de color solo a los píxeles del mismo color en todo el diseño. Los próximos pasos son fáciles. Selecciona el color de la muestra de color que mejor represente la idea que tienes para tu diseño. Inserta los valores en el panel RGB. Y con la herramienta de cubo de pintura seleccionada, clica en el color que necesitas cambiar. Encontrar los colores que quieres puede tomar algo de tiempo. Aquí puedes ver el resultado de color ya corregido. Se parece mucho más al original y los colores son más vivos y destacan más. En las pantallas, los colores pueden parecer demasiado brillantes, pero es importante no olvidar que estos colores se basan en valores RGB, de una muestra de color impresa. Siempre creamos contenido con la idea de ayudaros a alcanzar nuevas metas en vuestros negocios. Déjanos un like para apoyar el vídeo y escribe en los comentarios con qué frecuencia aplicas la corrección de color en tus diseños. ¡Hola! Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle al icono de la campanita para no perderte nada.